Con el corte de listón quedó inaugurada la ampliación de la electrificación y colocación de luminarias en la calle Prolongación León Guzmán en Santa María Jajalpa, perteneciente al municipio de Tenango del Valle. Sí estamos contentos, yo creo que la comunidad y más los vecinos de la calle León Guzmán están contentos por el alumbrado y la red eléctrica que se puso y que hoy fue inaugurada por el presidente constitucional de Tenango del Valle. Obras que fueron gestionadas por el alcalde Pablo Iván Guadarrama y que beneficiarán a más de 150 vecinos. Algunas partes que faltaban de electrificación, el alumbrado público, se le está dando mantenimiento no solamente a esta delegación sino el compromiso fue para todo el municipio y así lo estamos realizando. Obras que se debían de trienios anteriores, que se habían hecho las gestiones pero que no se les había dado la importancia que tiene el alumbrado. Los servicios básicos, es una deuda que ya tenían otras administraciones para con los ajalpenses. Con este tipo de acciones el gobierno municipal mejora la calidad de vida de los tenanguenses, por lo que también destacaron otros rubros en los que se trabaja de manera constante. La comunidad de Santa María Jajalpa frecuentemente sufría de que se inundaba. Por este año la hemos librado, no se inundó gracias a los trabajos que se realizaron en tiempo y en forma, tanto en la parte alta, en la loma, como en la zanja real. Pues agradecido y muy contento porque estas obras ya se les debía a muchos de los vecinos de esta localidad, al igual que un módulo de vigilancia que se está construyendo ya en la calzada de Guadalupe, son obras que fortalecen a la comunidad y sobre todo al municipio de Tenango del Valle. De Urbana Noticias